¡Hey! ¿Qué onda amigos de Alexsazón MX? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a preparar un rico y suculento postre. Así que quédate con nosotros y vamos con los ingredientes. Esta es la lista de ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestro postre. Si quieres pausar el video para que los apuntes todos con calma. Vamos a comenzar por pelar un poquito de nuez. Igualmente si la quieres comprar ya pelada no pasa nada. Yo ahorita pues estoy utilizando esta porque aquí tenía la casa. Va a tomar un poquito más de tiempo pero si tú decides comprarla así no pasa absolutamente nada. Y todo lo que veamos juntando lo vamos a estar poniendo en este platito. Esto ya no lo vamos a utilizar hasta casi el último del video así que ponlo por ahí. Y vamos a lavar nuestras manzanas verdes. Y aquí las tenemos totalmente limpias, desinfectadas. Vamos a quitarle lo que es la cascarita si tú quieres usar manzana roja o verde y lo dejo en tu elección. Y de una vez que ya andamos por acá vamos a sacarle todo lo que es el cubo, todo el agua a nuestra piña en almíbar. Y vamos a dejarla ahí escurriendo algunos minutos. Y vamos a regresar a cortar nuestras manzanas. Estoy haciendo unos cortes por el medio. En sí no es muy importante si tú las quieres cuadradas o triangulares ya también está tu elección. Vamos a quitarle todo lo que es la semilla. Y vamos a cortar todas nuestras ocho manzanas y vamos a estarlas poniendo en este bowl. Y bien para la mezcla de nuestros ingredientes aquí en la licuadora vamos a estar poniendo lo que es un litro de crema de leche. Aquí estás viendo dos botecitos porque es por medios ahí en la tienda donde lo conseguí. Entonces es un litro de leche no te apures. Vamos a agregarle lo que es la lechera. Toda que no quede nada. Y por último vamos a echarle todo el sobrecito. Y vamos a mezclar. Que se muelan bien los ingredientes, que se impregne bien la lechera con la crema y el coco rallado. Vamos a sacarlo aquí por unos minutos. Así nos tiene que quedar lo que es la mezcla. Y ya nuestra piña ya viene escurridita. Vamos a estarla colocando aquí en el bowl juntamente con la manzana. Aquí se van a juntar todos los ingredientes. Y va la nuez también para adentro. Aquí la nuez también es al gusto. Si le quieres poner más, le agregamos más. Si le quieres poner un poquito menos, le ponemos un poquito menos. Vamos a dejarla caer todo aquí al bowl. Bombones. Vamos a mezclar bien todo. Pueden ser bombones blancos, bombones de colores. No te apures por eso. Y vamos a agregarle todo lo que mezclamos en la licuadora. Vamos a estarlo añadiendo aquí al bowl. Y vamos a agregarle todo, que no quede nada. Si te está gustando el video de hoy, suscríbete. Dale like a este video. Para que esta comunidad pueda crecer aún más. Por último, vamos a mezclar todo. Que se impregne bien todos los ingredientes. Vamos a tapar. Y esto va directo al refrigerador. Por algunas horas. Acuérdate que este postre se come frío. Aquí ya lo traigo conmigo. Así que vamos a probarlo. Nombre delicioso. A tus hijos, te apuesto que les va a encantar este postre. Este postre me encantó. Es uno de mis favoritos. Y quise compartirlo con ustedes. Si te ha gustado la receta del día de hoy. Te invito a suscribirte a mi canal. Compartirlo con tus amigos, con tu familia. Para que esta comunidad pueda crecer aún más. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!